¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y aparte la noche en este especial el día de hoy sábado 22 de mayo y claro en este año 2021 no hemos podido hacer diferentes actividades que hace mucho tiempo atrás lo veníamos realizando. Por la situación de la pandemia pero acá hemos organizado conjuntamente con grandes amigos que han tenido esa voluntad de acompañarnos para conversar sobre la historia parte de la historia de nuestra bella ciudad de Catamayo hay mucha historia que conocer y aprender de cada ser humano. Así que vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero Ramiro Narváez que se encuentra también desde su casa. Así estamos enlazados mi estimado Ramiro. Buenas tardes. ¿Qué gusto Leonardo? Muy buenas tardes a ti. Una buena tarde a nuestros amigos en el Ecuador y en el mundo entero donde nos sintonicen en la hora que se encuentren ustedes. Pues aquí estamos llevándoles este momento especial como ya lo dijo Leonardo con motivo de manera principal por el aniversario de esta tierra hermosa que nos vio nacer, que nos vio crecer y también que he recibido a muchas personas de otras partes que han venido a quedarse en este lugar. ¿Por qué razón? Pues hay muchísimas razones para quedarse, para vivir acá en Catamayo, en la provincia de Loja. Y hoy está celebrando por lo alto sus 40 años de vida política. Pese a toda la situación que el mundo atraviesa, sin embargo, no podíamos dejar de lado este momento para rendir homenaje de alguna forma, saludar a Catamayo en este subaniversario. Así que hemos pensado con Leonardo este especial, unos minutos para poder rescatar esas raíces de lo que es Catamayo. Hay mucha riqueza en el plano turístico, en el plano gastronómico, en el plano empresarial, en fin, emprendimiento y por supuesto en el transporte. Y es por eso que hemos invitado a uno de los pioneros de la transportación acá en nuestra ciudad, al amigo, a nuestro querido vecino Humberto Maya, muy conocido acá. Y queremos darle la bienvenida. Él es uno de los socios fundadores de lo que hoy es Catamayo Express, que muchos han utilizado, utilizamos esta empresa y que es muy bonito su servicio, todo lo que realizan acá. Ya vamos a conocerlo brevemente. Así que, mi estimado Leonardo, con esto estamos pues ya para iniciar con mucho gusto. No sé si usted tiene algo más, alguna invitación para que nos escriban o nos llamen. ¿A dónde, Leo? Bueno, muchas gracias, mi estimado Ramiro. Ahí ustedes ya lo pueden observar también a nuestro invitado. Era solo para poncharlo para que ya vean que está don Humberto Maya listo y preparado para contarnos algunas historias bonitas del transporte de nuestra ciudad de Catamayo. Sí, queremos también invitarles a los amigos y amigas, si desean saludar pues a nuestra tierra en esta ocasión, los invitamos para que nos puedan llamar también, por supuesto, al número de celular que les vamos a dar. A los dos números, tanto de Ramiro y de mi persona, en caso que deseen llamarnos para de esa manera también poder llegar con el saludo a nuestra bella tierra de Catamayo. Hoy está cumpliendo 40 años de ya de creación en la parte jurídica y por ende pues estamos contentos. Quienes hemos nacido, hemos crecido y quienes también han venido se sienten catamayenses como todos. Así que vamos a compartir ese bonito programa. El número que pueden llamar a mi persona al 0939-221079 y también lo va a dar nuestro compañero Ramiro Narváez para que las personas que deseen lo puedan llamar y saludar también a este bello rincón de la patria. 093-917-447. Ahí está para que puedan llamar y a lo mejor enviar su saludo en este, el aniversario de Catamayo. Vamos entonces de lleno, es muy importante, nos sentimos muy emocionados de poder tener la presencia de don Humberto Maya porque todos hemos utilizado a diario, utilizamos la empresa de transportes Catamayo Express. Sin embargo, para que hoy se encuentre en este nivel muy respetable, tuvo que haber un proceso, no fue fácil, hubieron sus inicios. Queremos que nos cuente, don Humberto, cómo fueron esos inicios de lo que hoy es Catamayo Express. Cómo empezaron, en qué año, cuántos socios. Bienvenido, don Humberto. Sí, buenas tardes, buenas tardes especialmente a ustedes, y gracias a Dios, gracias a mis padres, y gracias a este lindo pueblo, y oportunarme a dar un saludo de mi parte, mi familia y amigos a nuestro municipio, que es una linda tierra, un lindo cantón fundado, y puede ser el mejor entre la provincia. Doy gracias a Dios por todo esto, porque aquí Catamayo es una parte confiable de venir a pasear, a un turismo, tenemos los buenos ríos, los buenos lugares, y con un clima lindo. Como bien es cierto, un saludo, y de parte de nuestra cooperativa, que es la fundadora, y somos conocedores del primer alcalde, don Flavio Luzuriaga. Qué lindo que hay los inicios, y tenemos el conocimiento, esa linda historia. ¿En qué año empezaron a trabajar ya como organización de transportes? Verán, nosotros nos iniciamos con camionetas, aquí fuimos con unas seis camionetas de alquiler en la cooperativa, y nos estacionamos al frente de la iglesia, entre don Cornelio, Fernando Cornelio y Vicencio, y ahí iniciamos. Entonces, de ahí rogamos a muchos que tenían carros para que se pueda complementar el número de socios para que se pueda hacer la cooperativa, que son once. Entre esos, pues, se logró y se inició la cooperativa. Los fundadores, en este caso, don Franco Cajas, don Agustín Jiménez, el otro hermano, que es don Jiménez, Marco Tuco Bustamante, el finado Flavio Jaramillo, Rafael Ludeña, Loyola. Y entre algunos, y que me disculpen, pues, algunos que, ah, de manera especial, un sentido pésame, al compañero, el primer presidente, Máximo Bustamante, bueno, perdón, Máximo, Máximo, este, perdónenme que lo diga así, este, que le decimos billonaco. Él fue el primer presidente, nos prestó la casa para ahí fundar nuestra cooperativa, iniciarnos, y qué bueno, eso le doy a conocer que un chofer mío fue el iniciador de que se haga la cooperativa, porque ya comenzaron las leyes a molestar. Y el señor Jaime Villavicencio fue el secretario de esta cooperativa, un señor Correa fue el chofer de nuestra camioneta, bueno, y él fue el iniciador de esta cooperativa. ¿Cuántas camionetas contaban en ese entonces? Seis camionetas abiertas. Ya, y el recorrido que hacían, ¿hacia dónde? ¿Cómo era el recorrido que hacían? Usted llegaba y contrataba, lléveme a La Vega, lléveme a Gonzánamá, lléveme a tal parte, tanto vale y vamos. Y más que todo aquí... ¿Cuánto valía un pasaje a Gonzánamá, por otro ejemplo? Bueno, ya... En el Sucre en ese tiempo. En el Sucre en ese tiempo, o sea, mira, casi relacionaba el Sucre con la moneda de ahora del dólar, por decir un dólar, ahí costaba un Sucre, uno cincuenta. Entonces, bueno, ahí pues comenzamos nosotros a iniciar nuestra cooperativa de camionetas. Y qué bueno, nos ha colaborado el pueblo de Catamayo. Como aquí éramos pocos conocidos y el pueblo mismo era pequeño, todos nos conocíamos, todos nos servíamos. Ha habido la confianza y gracias a Catamayo y gracias a la provincia y gracias a todos nuestros clientes hemos podido nosotros estar a donde estamos, digamos, para dar un mejor servicio. Que ese apoyo de la ciudadanía, de los turistas, eso ha servido para ellos mismos, nosotros poder dar un mejor servicio a la ciudadanía. Bueno, y cuando ya llegó el momento de hacerse, de pasar a otra razón social, ¿cómo fue ese cambio? Cuéntenos, ¿cambiaron ya de unidades, ingresaron nuevos socios? ¿Cómo fue? Verá, en verdad, ahí ya ingresaron nuevos socios y había la necesidad porque se amontonaban al frente de donde es la cooperativa ahora, se amontonaba un montón, este, un porción de pasajeros de 20, 30 pasajeros, se hacían en especial los lunes de mañana, viernes de tarde, domingos de tarde, entonces, ahí era nosotros, yo tenía un camión en ese entonces, vendía la camioneta y yo lo llevaba en el camión, ponía unos tablones atrás y llevaba. Entonces, viendo esa necesidad, no faltó alguien que dijeron, aquí hay que hacer una cooperativa de bus, en la cual, pues, don Martín, Félix Martínez, este, Ángel Torres, mi carro también lo hicimos, los mandamos a hacer unas carroceritas por ahí de segunda para poder, por lo menos, andar a traer a los pasajeros en bus, en asientos, y bueno, nos dio éxito eso, pero... Es decir, a sus propios carros los mandaron como que a modificar, a acoplar, para que puedan servir y puedan llevar más pasajeros, más o menos como un bus. No tanto más pasajeros, sino cómodos, por lo menos sentados, porque antes se ponían como velas en los cajones de las camionetas, ni sentados ni nada, sino acá ya con hecho buses, pues ya se, por lo menos usted iba sentado. Y, verá, la historia es linda, yo tengo una historia, pues, escribir un libro de muchas cosas aquí en Catamayo. Sin duda. Había un mayor vinache, que se casó con una hija, una sobrina de la señora Finag, que ella es Pancha Gómez. Este señor se apegó, qué lindo una autoridad, sí, oiga de felicitar a las autoridades que deciden y aconsejan y actúan de buena fe. Vino, se apegó a la cooperativa, lo atendimos, después nos llamó a la policía y nos dio un consejo. Porque nosotros teníamos la costumbre de coger cuando había un 30, 40 parciales, no sé si no, no salíamos. Entonces él dijo, me van a trabajar así. Quieran o no quieran, ustedes van a un servicio con respeto y con seguridad. ¿Cómo? Ustedes cada hora, más que sea, fíjense una hora, pero esa hora se van con los que estén. Y nosotros así comenzamos a coger lo que se dice forma de trabajar y de servir. Entonces el pasajero, porque venía, se sentaba una hora y después se bajaba y se iba. Porque no tenía la seguridad a qué hora se iba. Entonces de esa manera nosotros, gracias a Dios y al pueblo y a los turistas, hemos progresado y estamos donde estamos. Porque ahora pues un servicio no le pide favor a las otras empresas. Estamos con un buen servicio y esto por este virus nos detuvo. Ya solo faltan seis unidades de cambiar, pero no están malas, sino solo de cambiar a nuevas. Don Humberto, en ese tiempo los buses, yo recuerdo que los buses, los primeros buses eran pequeños con relación a los que actualmente tienen. Además, en ese entonces la parrilla, no tenían esos cajones que ahora tienen los buses modernos, la parrilla era arriba. ¿Cómo era ese trabajo? Necesitaban más personas quizá, muchachos, para que puedan subir la carga. Era más pesado quizá este trabajo. Verá. Gracias a Dios. Entonces, ahí en verdad, qué lindo que me recuerde eso, el chulío, el ayudante que decíamos. Después ya se lo nombró como se llamaba, el oficial. Entonces, ese pobre era el, ¿cómo le digo? El sacrificado. Porque un quintal o un saco era al hombro y a la parrilla, a la grada de la escalera. Eso era pepa, pues, ganarse la plata así. Tenía que ser bien reforzadito, con ata y moti. Entonces, esas cosas, qué lindo que me hace acuerdo de eso. Eso fue así ahorita. Son de corbata, trabajan y valga la oportunidad. Qué lindo, ¿no? Que hayamos ido progresando. Tenemos azafatas que ya no hay esa necesidad. Hemos ido pensando en todo eso. Lindo ese recuerdo, oiga, de que me da usted de la parrilla y todo eso. Además, solían los chulíos, como usted dice, tenían una típica, un típico llamado para los pasajeros. ¿Cómo era? Si nos recuerda, por ejemplo, cuando querían llamar a la gente para que suban al bus, a Loja o viceversa. De Loja tenían una manía de decir a la toma, a la toma, algo así, ¿no? Verá, eso de la toma, le estaba contando aquí que era un mal nombre, que lo conozco porque era. Y voy a explicar rápido para avanzar algo a dar a conocer. Catamayo es por las fiestas de Catamayo en el mes de mayo. Y la toma es porque nos íbamos nosotros de niños a bañarnos allá en una toma de agua, que son las canoas, y se decían los lojanos son los que nos íbamos. Vamos a la toma, bañarnos. Entonces, era la toma de agua, porque antes Trapchillo era, bueno, yo soy de Trapchillo, pero no por eso quiero alavarlo a Trapchillo. Allá en las canoas, entre la quebrada, pues había unas lindas pozas para bañarse, y la toma de agua que era, y por eso. Entonces, los curitas aquí, ellos ayudaron a hacer esta propaganda de que no se diga la toma, sino a Catamayo. Y gracias a Dios ya se va esto, bastante se ha quitado. Ese es el caso de los ayudantes que iban y jalaban antes, por eso hacíamos plata. Nosotros teníamos que ver un ayudante, lo que se decía en ese entonces, y hasta ahora, avispado. Este es bueno para ayudantes, este es avispado. Entonces, el ayudante iba, lo cogía de la mano y lo llevaba al carro, y esto que el otro, y suba y siéntese aquí. Ahora es de otra manera, la amabilidad, el mejor servicio, pero antes era así. De acuerdo a eso. Humberto, ¿alguna situación que a usted le llame, o le dé tristeza, quizá aún un mal recuerdo de la empresa como tal, de la institución, algún fracaso que tuvieron, de pronto inesperado y que aún, pues, le causa dolor quizá en su corazón? Bueno, me haría un poquito de, ¿cómo le digo?, de recelo, de silo, porque a veces hay unas culpitas, no directas, pero a veces que uno ve un chofer, no totalmente, ¿cómo le digo?, con experiencia, su responsabilidad. Y a veces eso es lo que a veces trae, pues, unos dos accidentes o tres que hemos tenido. Pero, sinceramente, de acuerdo a 41 años y más que tenemos nosotros, no quiero decir que está bien lo que hemos hecho, pero es poco con los accidentes que ha habido. Ahorita, digamos, la cooperativa la estamos, ¿cómo le diría?, un poco se vino mucho socio no nativo y eso pegó un bajoncito a la cooperativa, pero lo estamos reponiendo. Yo, gracias a Dios, como yo fui algunos años en la gerencia y sigo siendo el fundador y gracias, tengo mi respeto y la consideración ahí, he logrado como para conocimiento de usted que sea nuestro gerente, el señor Paolo Balaresu, el ingeniero, que es una persona muy capaz de dirigir y muy entendida. Y eso estamos reponiendo a pesar de esta pandemia que estamos viviendo. Pero estamos medios jodidos, pero no de hecho jodidos. Entonces, pero ya nos faltan como unos cinco carros para ya complementar toda la, el servicio de... Sí, y eso, eso nomás por ahí, bueno, sí hay percance de algunos ayudantes malcriados que nosotros acá, cuando un ayudante faltaba el respeto a alguien, lo votábamos. Y de ahí no hemos tenido tristezas y bueno, por ahí que hay malos dirigentes y como hay buenos, entonces, bueno, siempre pasa en toda institución, nadie somos perfectos. Como empresa de Catamayo, ustedes también aportan para el desarrollo en sí, en cuanto al crecimiento de Catamayo, las fiestas mismas, el aniversario de ustedes, ¿cómo han llevado estos aniversarios? ¿Qué es lo que más les recuerda de estos momentos de fraternidad? Le hago conocer a usted y a toda la ciudadanía que nosotros somos muy participantes en todo sentido, en especial carnaval, está el carro alegórico, en especial para los enfermos que van a loja, no les cobramos a muchos el pasaje, en toda colaboración, ahí estamos, tenemos un fondo exclusivamente para eso. En todo, en todo, nosotros en el CISNE colaboramos, en todas las, en todos los cantones o parroquias que vamos, nosotros colaboramos, son ideas de cada cual, como usted, usted ha de notarnos, hay unos basureros, por ahí muy bien la idea traída de un, no la voy a decir, son unos los dirigentes de esa actualidad, son actos bien significativos, que a la final sí sirven y dan una presentación buena y por eso que la Catamayo, verá, somos nosotros agradecidos del pueblo porque no nos traicionan, somos, nos colaboran y gracias a esa colaboración de todo, nosotros estamos como estamos, estamos bien. Hemos sido, verá, una, hace mucho tiempo, una segunda y tercera empresa en la provincia, atrás de la loja, no por grande, sino por bien organizado, eso, sí, por el servicio. En una palabra usted manifestó que, de acercarse o de, de recorrer, de visitar, de llevar a la gente y traer desde el CISNE, y nosotros hemos visto en, en la oficina, precisamente la presencia de la imagen de la Virgen del CISNE, ¿qué representa esta imagen con ustedes, con la institución? Verá, qué lindo, y yo soy bastante, mis padres me han enseñado y la vida a ser muy católico, pero no he de ser una persona tan, digamos, correcta o tengo mis anomalías, pero yo soy de la, huidil de la iniciativa y no, no quiero por alabarme hacer conocer esto. Yo puse las imágenes, como yo las compré, las puse para que siempre la madre de Dios nos proteja, interceda por nosotros, y verá que Dios nos ha ayudado mucho, por medio de Dios todo, por eso siempre de pronunciar yo a Dios primero. Entonces eso, eso es, incluso verá, las limonas que las dan ahí, la asociación de mujeres, las cogen esas limonas y todos les dimos por ahí, una tiendita que hay ahí en la oficina, eso es para aportar a las necesidades, ayudas que alguien necesite. Y las limonas de la Virgencita también es para todo eso, un conjunto de dinero para todos esos apoyos. Y nosotros estamos atrás de cualquier, y nosotros estábamos acá abajo que dan en el mercado, hacían propaganda, le dábamos un porcentaje, una cota para las ayudas del que necesita. No, nosotros, y eso nos ha ayudado Dios, 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 y después por medio de Dios el pueblo y todos los usuarios. Por supuesto que sí. Bien, mi estimado Leonardo, usted que está ahí atento también, recibiendo los mensajes, si tiene algo que manifestar, para ya pedirle que nos dé ese mensaje profundo de saludo a nuestro amigo don Humberto Maya en este aniversario de Catamayo. Leonardo. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, acá, escuchándoles con mucha atención, siempre soy muy bueno para escuchar estas bonitas historias de la gente que ha trabajado y ha luchado por su familia, por su tierra, y eso es bonito valorizar más allá de todo. Y por ende, pues, nuestro medio, como usted conoce, Ramiro, hemos venido trabajando hace mucho tiempo en este tipo de programas para de una u otra manera también aportar al conocimiento, a la creatividad de las personas en la parte de emprendimiento, también ayudando a promocionar los pequeños emprendimientos y de una forma de colaboración más allá de todo. En todo caso, mi estimado Ramiro, usted está dialogando profundamente con don Humberto Maya en esta ocasión, socio aún activo de la cooperativa Catamayo Express, ¿no? Y el único. Y el único, dice, a ver, vamos a escuchar lo que lo diga don Humberto, a ver, don Humberto, usted dice que es el único de quienes se iniciaron o quienes formaron esa iniciativa de la Catamayo. Así es, muchas gracias. Sigo dando gracias a Dios. Yo me inicié de 17 años, esperé cumplir mi edad para poder tener la licencia profesional y ser socio. Y desde ahí estamos hablando que yo ya también voy a cumplir este próximo mes, este, años, 71 años y, bueno, y soy el único que he quedado como fundador. Incluso en un aniversario de la cooperativa se hizo público esto. Bueno, me siento orgulloso y cada vez que yo, entre más cosas, yo donde voy, encuentro amigos que los he transportado al colegio, a la universidad, en Loja, qué lindo encontrarse y cuando le digo, oh, Maya, por ahí, es una felicidad de uno, una riqueza, para mí es mi riqueza. Otra cosa que, antes de olvidarme, nosotros con los universitarios toda la vida fuimos partícipe del progreso y de una forma de colaboración. Nosotros llegábamos a un extremo, no estoy sacando en cara, sino que es una realidad que es, qué lindo que hemos colaborado. Bueno, les llevábamos por 80 centavos hasta por un dólar cuando ya, pues, de acá abajo de Catamayo a la universidad. Las horas de universidad y la traída, 8, 9, según poníamos dos turnos. Es una ayuda para ellos y un pasaje cómodo, según el estudiante, ahí todavía no tiene sus posibilidades y, bueno. Todo eso hemos hecho en todo sentido, nosotros no nos hemos negado en la colaboración hasta ahora. Y cuantas veces seamos necesarios en una colaboración, ahí estamos presentes y gracias a ustedes que esto se haga público, lo que sí vemos bien, donde es necesario y podemos hacerlo también. Así es, Humberto. Bueno, qué bonito, ¿no? Esos recuerdos. Yo puedo dar fe justamente de lo que acaba de mencionar. Yo, como estudiante también, en aquel entonces hice uso de la empresa en calidad de estudiante porque haciendo uso de mis derechos también. Pero, como usted dijo, en una ocasión también me quedé sin plata, sin billete, como decimos. Y esa es la amistad, la confianza, el conocernos, ser vecinos acá en Catamayo. Entonces, yo le dije al señor chofer, que no recuerdo exactamente quién, pero le dije, pues, que por favor me traiga y acá, al llegar, pues, yo le pagaría el pasaje. Y lo hizo con toda la amabilidad y yo creo que eso no pasó solo con mí, sino con algunas personas porque, de alguna manera, se han ganado el respeto también de la gente y la gente nos hemos ganado también la amistad, el afecto de todos quienes son parte de la empresa Catamayo Express. Qué bonito recuerdo. Don Humberto, bueno, casi ya para cerrar, Don Humberto, usted, pues, también tiene su familia. Su familia ha sido siempre su apoyo, pensamos así. No sé si alguien de su familia heredó quizá esta profesión de chofer. Nos puede redactar brevemente. Sí, verán, yo tuve la gran ayuda de Dios y la suerte de que a mi hermano también fue socio. Yo lo ingresé, a mi sobrino, Toño, mi hermano Rodrigo, mi hijo Ramiro. Y así, sí se ha colaborado con ellos y sí han participado. El apoyo, pues, siempre en nuestra familia, gracias a Dios, hemos sido unidos en todo sentido y nos hemos apoyado y hasta ahora seguimos apoyándonos. Entonces, en eso no ha hecho falta la voluntad o esa buena crianza que tuvimos, ejemplos de mis padres y las familias, somos unidos hasta ahora y esperamos que siempre Dios nos ayude. De manera especial, no quiero, quiero repetir mil veces el señor presidente que recién falleció, Máximo Guamán, que él fue el fundador, iniciador para aceptar, prestó su casa, no la alquiló, no cobró. Lo mismo, felicitando al municipio y que siempre sigan adelante en progreso de todos nosotros aquí, porque esta tierra es linda y seguro para invertir, seguro aquí en Catamayo. Y he invertido mucho y le haría público esto, que yo tuve una buena mecánica, un buen almacén, que serví y no me han quedado mal a la humanidad. Nosotros ansiábamos, claro, otro tiempito era, pero... Y todo eso es muy bien, muy bien, aquí se ha participado y el pueblo es respetado. Y bueno, ya entre uno y otro, ya Catamayo es grande y ya hay un poquito de saberse cuidar, pero hasta eso ya logramos nosotros buena parte. Yo me siento feliz, el hombre más cómodo por mi familia, por los buenos amigos y por todo. Oiga, soy una persona feliz en esta vida y estoy medio durito para seguir luchando y teniendo ideas. Acomodé el lugar para el bien común. Yo, como se en la iglesia, yo fui uno que ayudé a desbaratar y un poco armar a la iglesia, la que tenemos ahora, la nueva. Yo siempre estoy, yo me conozco, señor Rosario, tuve la suerte de irme a Colombia con un expreso en un carro viejón, viejón, pero pasé allá y Piales, donde ellos han sabido tener otra matriz allá. Todo he conocido, qué lindo, las playas las conozco con estudiantes de Catamayo, con gente de Catamayo, claro, de la provincia también. Oye, es una cosa, qué confianza, qué... Y por eso a mí me ocupaban en esta parte a todo lado, porque se les daba la confianza. La confianza. Y todo, 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 qué seguridad. Mire que yo ni una llanta se me bajó en, hablemos de unos 20 años en giras, porque allí llamábamos las giras. Los estudiantes de fuerza muchos me conocen y gracias a Dios yo no tengo enemigos aquí. Solo el diablo es el enemigo mío, pero ya lo tengo. Pero no, no, no sé de cuál día lo sé. Qué hermosa historia. Yo creo que, Leonardo, tendríamos que armar otro espacio solo para que nos cuente, don Humberto, toda esa historia, todas esas vivencias, ese bagaje de experiencias. Y además, pues, hay gran material para escribir un libro, inclusive, con las vivencias de nuestro amigo, don Humberto. Oiga, le participo algo y sí quisiera yo dar a conocer. Yo conozco Trapichillo, La Vega, las fiestas de mayo, cómo eran en La Vega. Sin duda. Pero eso dejémoslo para otro rato. Para otra ocasión. En nuestra segunda parte, Leonardo. Así que vamos entonces a agradecer con mucho cariño a don Luis Humberto Maya. Un vecino. Un cariño, Lucho. Un vecino, un profesional del volante acá en nuestra ciudad, a quien apreciamos muchísimo. Gracias por habernos acompañado acá en este aniversario de Catamayo, 40 años. Si quiere dejarnos un mensaje final a Catamayo en su aniversario, por favor, don Humberto. Sí. En primer lugar, el agradecimiento a ustedes, a todo su conjunto de personas que lo analizan esto o funciona. Luego, pues, a mis padres, a Dios, a mi familia, a los amigos. Hasta ya no tengo enemigos, hay poquitos a ellos también, con mucho agrado. Y al municipio, siempre recomendándoles por Dios, que siempre el pueblo es de todos nosotros. Qué lindo es tener esa franqueza de cualquier rato hablar, cualquier rato publicar, pero las cosas que se ha hecho bien. Y no pensar a veces en el dinero, en enriquecerse, sino en pensar en lo bien que queda para la humanidad. No para mí, para yo, para este yo nomás, sino para toda la humanidad. En especial, logra eso el que más necesita. El más pobre es el que logra toda esa bondad, ese buen pensamiento, de buen corazón. Yo un mensaje al señor alcalde y a todos los concejales y todos los que participan en las autoridades. No hay necesidad de nada malo para hacer cosas buenas y para vivir bien. Yo le digo, soy una persona bien, como le digo, contenta con mi vida. No tengo mucho dinero, tengo para lo más de vivir, pero soy feliz en mi vida, gracias a Dios. Eso sería. Muchísimas gracias. Ah, perdón, un saludo a todos los ex, a los que ya todavía viven, los ex socios, los fundadores, los que ya salieron. Nadie salió con mal visto de ahí, ni descontento, arrepentidos. Arrepentidos, eso sí le cuento. Toditos arrepentidos de ver salido, vendido los carros emocionados, a veces porque les costó, por decir, 50 mil, lo vendieron en 200 mil subs en ese tiempo. Esa es la emoción de después arrepentidos. Entonces, pero no con maldad, sino que lindo el arrepentimiento de ver perdido eso de seguir siendo socio. Y yo me siento feliz seguir siendo socio ahí fundador. Tengo hartos amigos y un saludo para todos ellos y para este lindo Catamayo y para estas fiestas que las festejen, más que sea de la manera que ahorita estamos prohibidos. Vamos, vamos, vamos a dar don Humberto antes que se nos retire. Vamos a dar un Viva Catamayo. ¿Qué les parece, compañeros? ¡Viva Catamayo! ¡Viva! ¡Que viva Catamayo! Muchas gracias, muchas gracias. Están felices todos los de Catamayo y toda la provincia que vengan aquí a Catamayo a disfrutar esta calor, estos lindos ríos, este lindo turismo que tenemos aquí. Porque en lo que yo conozco, todo el Ecuador y parte de Perú, Colombia y tantas otras partes, Catamayo es lindo. Para mí es lindo, oiga, aquí no hay otro pueblo más que este, tenemos todo gracias a Dios y démosle siempre gracias a Dios y siempre seamos más buenos que antes. ¡Que viva Catamayo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Catamayo Express! Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Humberto, a todos los amigos que están compartiendo la transmisión. Ahí está la emoción de nosotros quienes estamos siempre muy contentos de poder contar con gente como don Humberto Maya Ullo. Ullo, ¿no? Ullo, eso, ahí está muy bien, para poderlo aprender a pronunciar. Así que, compañero Ramiro, estamos para seguir conversando con nuestro siguiente invitado, pero tenemos algo por ahí, ¿no? ¿Me escucha, compañero Ramiro? Tenemos, a ver si presentamos, presentamos un extracto que hemos elaborado, ¿no? Por supuesto, usted tiene el control, mi estimado Leonardo. Por supuesto, usted está al mando de la nave, de las perillas en este momento. Así que, hágalo, actíbelo, con lo que usted guste. Mientras tanto, seguimos acá también saludando, viendo, registrando, revisando los mensajes de la gente. Gracias a don Franco Gómez. ¿Quién nos ha escrito? Iki RBS, nos dice felicidades, don Humberto. Un buen reportaje. Y eso que nos contó una pequeña parte de su historia. Y habrá otra oportunidad. Tantas vivencias. Gracias a todos quienes están escribiendo, don Alasiva Robles. Un saludo cordial. Y que viva Catamayo. Leonardo, usted está pendiente. Y también estamos atentos porque a continuación tenemos a otro invitado también de lujo, acá en nuestro especial Memorias de Catamayo. Tantas cosas, tantas vivencias. Nos faltaría tiempo para poder contarlas en este tipo de medios. Pero, en lo que podemos, hoy hemos estado con Leonardo, estamos con Leonardo tratando de saludar, de llegar, de participar de este sentido homenaje a Catamayo en sus 40 años de vida política. Vamos a ubicar, mi estimado Ramiro, el material que hemos tenido preparado para esta ocasión. Y luego regresamos con nuestro siguiente invitado. ¡Este Ecuador! ¡Este Ecuador! Amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El 18 de mayo de 1891, Jaime Roldós Aguilera, en ese entonces presidente de la República del Ecuador, puso el ejecútese al decreto mediante el cual se eleva a Catamayo a la categoría de Cantón, mandato que fue publicado en el registro oficial número 445 del mismo año. Pero su fiesta de cantonización se la celebra cada 22 de mayo. Su cabecera cantonal lleva el mismo nombre y es la segunda urbe más grande y poblada de la provincia de Loja. Se localiza al sur de la región interandina del Ecuador, asentada en la llanura del Valle de Catamayo, en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes, en la olla del río Catamayo, atravesada por el río Trapichillo, a una altitud de 1.238 metros sobre el nivel del mar, con un clima tropical seco de 24 grados centígrados en promedio. Hasta el año 2018, su población se estimaba en 30.200 habitantes, lo que la convierte en la 54ª ciudad más poblada del país. Catamayo forma parte del área metropolitana de Loja, debido a que su actividad económica, social y comercial está fuertemente ligada a esta ciudad. Sin duda es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de esta hermosa provincia. Dentro de las principales actividades que impulsan la economía del cantón, está el comercio, la agricultura, la producción de tejas y ladrillos, la industria azucarera, la gastronomía, hotelería y acogedoras áreas recreativas que en unidad activan el turismo, generando sostenibilidad económica en el cantón. Hoy, 22 de mayo de 2021, este bello rincón del Ecuador, en medio de la realidad que el mundo atraviesa, celebra por lo alto su cuadragésimo aniversario de vida política. En este marco, la Voz del Sur TV rebobina el cassette para escuchar de viva voz de los protagonistas, aquellos recuerdos y vivencias que atesoran en su mente y corazón, y que son parte de las memorias de Catamayo. Catamayo, tierra del eterno sol, de mujeres hermosas y hombres trabajadores, tierra del alfarero, loor en tus 40 años de cantonización. Los verdes en fríos, los ríos y montañas que adornan mi linda ciudad. Hoy quiero decir desde aquí, que todos se unan, que todos se unan, que todos se unan por ti. Para ti, Catamayo. Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas. Acá a través de este espacio, un especial con motivo, un con motivo de los 40 años de nuestra bella tierra Catamayo. Así que acá estamos conversando, dialogando, con diferentes amigos que hemos invitado para conocer un poquito de la historia que algunos no conocemos y que es importante que la nueva generación también vaya descubriendo. Estamos con compañeros Ramiro, si me ayuda por favor un momentito hasta ubicar a nuestro invitado que ya está en la sala de espera y entramos dialogando. ¿Qué le parece, mi estimado Ramiro? Sí, sí, por supuesto, sigue usted allá. Estamos acá tratando de ya dar la bienvenida de ubicar a nuestro invitado a esta hora para poder conversar y conocer algo más de lo que es Catamayo, de las raíces, de las memorias de nuestro hermoso cantón Catamayo. Ya conversamos con don Humberto, brevemente nos contó de los primeros pasos que tuvo la que hoy es Catamayo Express en cuanto a sus inicios y hoy vamos también a conocer algo respecto a la música. ¿Qué les parece con la música, con nuestros músicos? Porque Catamayo también es tierra de talentosos músicos. Así que entonces vamos a, en momentos ya, contaremos con la presencia de nuestro invitado, que es una sorpresa y vamos entonces a prepararnos para que ustedes también puedan a lo mejor darnos su mensaje, su saludo a través de los teléfonos 093-917-447. Pueden utilizarlo también para que nos envíen a lo mejor un audio y poderlo transmitir a través de este programa, a través de este canal. Y les queremos enviar un saludo cordial a nuestros amigos que se encuentran en diferentes partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra, España, muchos catamayenses que en estos tiempos estarán añorando el poder estar acá, aunque obviamente no se están desarrollando como en otros tiempos, las fiestas por esta misma situación de la pandemia que aún permanece. Sin embargo, el estar acá en Catamayo es otra cosa. Y eso nos han dicho nuestros amigos, nuestros familiares, que están muy lejos de nuestro perruño. Bendito y cuánto añoran estar acá en Catamayo. Perfecto. Así que a ellos nos enviamos un saludo cordial. Perfecto, Ramiro. Así es. Bueno, muchas gracias también a la gente que está uniéndose a la transmisión. Muchas gracias. Nos acaban de escribir deseándonos éxitos. Bueno, no para nosotros, sino para nuestros invitados, que son quienes están pues siempre para poder brindarnos su conocimiento, aquellas vivencias bonitas de aquellos tiempos y que hoy en día la mayoría de la juventud desconocemos de gente trabajadora, emprendedora, luchadora, en diferentes ámbitos, mi estimado Ramiro. Y así que ya usted también está ahí con nuestro invitado para esta ocasión, mi estimado Ramiro. Pues sí, entonces ya estamos acá con nuestro invitado en casa. Bienvenido en esta noche de fiesta, 40 años de vida política de Catamayo. Qué honor tenerlo a un conocedor de cerca, a quien fue parte de esta histórica orquesta que nos puso a mover acá por largo tiempo en Catamayo. Y no solo en Catamayo, sino pues tuvo la oportunidad de salir a otras partes. Y todo eso nos va a comentar nuestro estimado amigo, el profesor Bolívar Carrión. Bienvenido a este momento, a estas memorias de Catamayo, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Leonardo. Los miembros que son parte de este medio digital. Para mí es un gusto poder dialogar con ustedes respecto a lo que es la música. Yo les agradezco bastante por la invitación. Así que felicitarles por su programa. Y a la vez, este, predispuesto para cualquier inquietud que ustedes me lo proponen. Con todo gusto vamos a pedirle que por favor nos cuente en sus palabras, nos transporte a ese tiempo cuando la orquesta Los Reyes era muy popular, muy popular acá, y era la orquesta que ponía ritmo en todas las fiestas. ¿Cómo empezó? ¿En qué año empezó este sueño? ¿Con qué personas? ¿Cuáles fueron los integrantes, los primeros integrantes de Los Reyes en Catamayo? Bien, Ramiro, primeramente quisiera manifestarles de que nosotros comenzamos a hacer música con un primer grupo que tuvimos, Los Reyes, de Catamayo. Fue un grupo de compañeros, de amigos mayores que mí, que se reunían en un kiosquito de Don Efraín Ruiz, que alquilaba revierte. Ahí comenzaron a hacer música con guitarra de palo. Luego, el Centro Cultural Catamayo, por el año 1970, adquirió unos instrumentos y comenzaron allá a conformar el grupo. Ahí yo más o menos tenía unos 16 años que me integré al grupo de Los Rímicos, cuyos instrumentos eran primeramente con acordeón, una batería, guitarra de madera, y un amplificador de los antiguos, entonces de tubo, que solo tenía unas cajitas nomás. Y con eso se comenzó a hacer música. El director era mi querido padre, Juvenal Carrion, quien era el director, que era socio del Centro Cultural. Y así se inició este grupo de Los Rímicos de Catamayo. Posiblemente ya se formó Los Reyes y eso poco a poco vamos comentando al respecto. Estimado Bolívar, pero para esto usted ya sintió, ¿no?, desde muy temprana edad ese deseo de cantar, de tocar un instrumento. ¿Sintió esa motivación para poder estar acá? Porque de otra manera, pues, es difícil, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que mi hermano Lucho Carrion, con un grupo de amigos, ellos ya estaban ya motivados para formar el grupo, y yo iba como oyente, como era el menor de todos, y hubo un espacio de que se consiguió una guitarra eléctrica, y ahí fue cuando no había un elemento quien cogiera la batería, porque mi hermano Lucho Carrion era, él tocaba la batería primero. Y como él también le hacía la guitarra, entonces cogió el instrumento, la guitarra eléctrica, y así que, como yo toda la noche iba yo a escuchar los ensayos, y me gustaba. ¿Los ensayos eran solo en la noche? Los ensayos eran en la noche, ahí en el Centro Cultural, que era al frente donde es la cocina de la Catamayo. ¿Hasta qué hora se ensayaba? ¿De qué hora a qué hora se ensayaba? Nos ensayamos de 8 a 10, 11 de la noche, 3 horas más o menos. Y ahí fue que me integré al grupo como baterista, y poco a poco fuimos saliendo allá a hacernos conocer por nuestro cantón, y así mismo se fue adquiriendo un poco de instrumentos, y comenzamos con los ritmos. ¿La batería es complicada de ejecutar este instrumento, o tiene también sus formas? ¿Cómo usted ha llevado adelante la ejecución de esta batería? Como yo tenía inclinación por la música, y me gustaba escuchar la música, especialmente de medardo, o sea, ritmos de cumbia, y todo ritmo. Y como yo desde niño me gustaban los tambores, usted sabe que en la escuela también le hice a la banda de guerra, en el colegio a la banda de guerra, y ya sabía más o menos cómo manejaba los palillos. Y me incliné, digamos, por la música para tocar la batería, o sea, en este caso los cimbales. Y más o menos escuchando las canciones, comencé yo a ensayar, a ensayar, y hacía los golpes de batería, las paradas, y así comencé con ese instrumento. ¿Qué tipo de música especialmente ejecutaban? ¿Qué canciones, qué melodías ustedes entonaban, cantaban? O sea, en su mayoría eran ritmos tropicales, cumbia, merengue, salsa, digamos eso ya fue cuando ya formamos los reyes, porque ahí ya formamos orquesta. Y música nacional, que era ya lo que se decía en los que el mes, cuando ya la gente sí estaba ya bien picada, como se llama, porque realmente ya cerrábamos con música nacional. Entonces nosotros ya hacíamos de todo ritmo, prácticamente lo que nos tenía. Nos pedían y inclusive hacíamos música para los enamorados. Se cantaba un bolerito, una balada. Y por eso teníamos gran acogida en nuestro cantón y a nivel de toda la provincia de Loja, Zamora y Loro. ¿Cuál fue la canción romántica, esa baladita o ese bolero, como que más impactaba y que más pedía a la gente enamorada? Casi tocábamos en ese tiempo, digamos, la Esclavo y Amo, que era de los Pasteles Verdes, era una balada que hasta ahora se escucha, una balada bien rítmica. Y algunas canciones, boleros también, el puente roto y otros ritmos que se tocaba prácticamente en todas las que el mes se tocaba una o dos músicas románticas. ¿Y cómo fue ya luego ese paso que dieron para la orquesta Los Reyes? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, más o menos en el año 1973, justo en ese año me tocó ir a servir a mi padre en el cuartel. Y cuando yo volví ya licenciado del cuartel, ya me encontré con la sorpresa de que, como todos los integrantes eran trabajadores de Malta, y los personales de Malta asfixiaron prácticamente la compra de los instrumentos. Entonces, adquirieron los instrumentos nuevos, se fueron a Guayaquil, especialmente con la gestión hecha por don Emiliano Gutiérrez, se fueron a Guayaquil y consiguieron todo el instrumento para la nueva orquesta Los Reyes. Prácticamente con eso ya se descartó ya los rítmicos, y comenzamos a hacer ya con la nueva amplificación, que en ese entonces era prácticamente la mejor amplificación que había en ese tiempo en relación con los grupos que había en Roja. Teníamos una buena amplificación porque eran instrumentos nuevos. Ustedes fueron pensando ya en grande, en hacer algo grande, en algo mejor de lo que tenían para un mejor servicio a Catamayo. Claro, porque los personales de Malta, ellos vieron nuestras, miren esas, cualidades como músicos, y como la mayoría trabajamos ahí, entonces ellos hicieron el esfuerzo y consiguieron esos instrumentos, y ahí sí fue otra cosa, porque ya con eso ya nos ampliamos el campo de la música, ya por toda la provincia, por la provincia de Zamora, como les contaba, luego cuando formamos ya la orquesta, salimos más a Celoro, Mamachala, Santa Rosa, Guatilla, Zadelín, y hicimos música por todo lado. ¿Cómo era el transporte? ¿Cómo era el transporte? ¿Cómo transportaban la orquesta? ¿Cómo se movilizaban? En el tiempo de los rítmicos, ahí como eran pocos instrumentos, eran unos tres, cuatro, no eran más, nos íbamos en auto, poníamos el tambor, el bombo encima, o si no, nos íbamos en camionetas, así cuando nos tocaba, digamos así, un contrato fuera de aquí, de Catamayo. Pero ya cuando ya formamos los reyes, como marca, era el dueño de toda la orquesta, ellos nos daban una dina, y ahí íbamos llevando los instrumentos, y también nosotros íbamos ahí, sentados en el balde, y así nos tocó comenzar, digamos, inclusive... La historia del músico, la típica historia del músico. Nos tocó una vez irnos a Portillo, imagínense en ese tiempo, todavía no había carretera, asfaltada, en la porladera, bueno, pero así fue los inicios. Posiblemente ya, como ya se creó la cooperativa Catamayo, comenzamos ya a viajar ya en los buses, ya de Catamayo, con el señor Torres, que tenía un bus de 350, y ahí casi con él viajábamos todo el tiempo. Ahí poníamos todos los instrumentos, y comenzamos a salir ya, ya en transporte de bus, ya de Catamayo. ¿Y cuánto valía una presentación? En promedio, ¿qué recuerde? ¿Cómo eran esos cobros? ¿Bastante billete o poco? No, en ese tiempo hablamos de sucres. Yo creo que, de lo que yo recuerdo, con los rítmicos, yo le hablo de unos 200 sucres, que era un contrato, y luego con los restos, ya se fue incrementando, ya se fue incrementando los integrantes, ya se subió un poco más, ya era 800 sucres, de 1500 sucres, y ahí luego con el dólar, ya comenzamos ya a ganar un poquito más, pero era un incentivo para nuestras familias, porque con eso nosotros nos ayudábamos para mantener a nuestras familias. Inclusive, inclusive, yo le agradezco a la música, porque la música me dio mis estudios, porque yo trabajaba, y estudiaba en Loja, entonces, con esos ingresos que tenía a fin de semana, yo me ayudaba para el transporte. ¿Y cómo salió el nombre de los reyes? ¿A qué se debe? Bueno, como le comentaba, los instrumentos eran todos de marca, nosotros también trabajadores de marca, ellos se pusieron a pensar, y en ese tiempo había la fábrica Tabla Rey, y Monterrey, y entonces ellos analizaron la situación, y dijeron Tabla Rey y Monterrey, coincide, entonces pongámosle la orquesta Los Reyes, en honor a esas dos grandes empresas que tenía marca en ese entonces. Entonces, así fue que los personeros de marca le pusieron el nombre Los Reyes de Catamayo. Dentro de las presentaciones, mi estimado Bolívar, que seguramente fueron muchísimas, y en diferentes lugares, como usted lo dice, sin embargo, uno no va de pronto preparado, digamos, a las eventualidades, siempre suceden cosas que no están dentro del libreto, como se dice, alguna de las anécdotas que usted recuerde, y que nos quisiera narrar, a lo mejor, se quedaron, qué sé yo, en medio camino, no sé, o se les fue la luz, o se les dañó un instrumento, a la hora del espectáculo, algo que nos quiera contar, de esas anécdotas especiales. anécdotas hay bastantes, anécdotas hay bastantes, con los rítmicos tuvimos una anécdota, con los reyes tuvieron muchas anécdotas, pero les voy a contar una que nos pasó con los rítmicos, en ese tiempo, un mano a mano que tuvimos con los Tauros, en la escuela viva de Crowley, imagínense, un mano a mano en ese tiempo, con los Tauros, nosotros que apenas teníamos una caja, y por ahí nos reforzamos con unos músicos de Loja, y tuvimos un mano a mano, en aquel mes que hicieron los directivos de la Ovidio, y tenía yo, yo tocaba la batería, o sea, los timbales tocaban, pero era hechiza, nos hizo el finado Ojeda, el ojalatero, él nos hizo los timbales con cuero de chivo, de lata, y yo recuerdo que, no se, no alcanzaban ni una canción, y ya se destemplaban los cueros, sonaban muy feo, y como en ese tiempo se permitía, que ahí dentro de la quermés se preparaba asesina, y con a la brasa, entonces yo cogía los tambores, y los ponía ahí encima de las brasas, para que se tiempren, y comenzaba a darle vuelta a otra canción, sacaba vuelta, que se tiempren, y esa fue una negra que tuvimos una vez con los Rínicos, con los Reyes, tuve muchas, fuimos a tocar en Silica, en un baile de una institución, y como nos gustaba llegar a tiempo, llegamos y comenzamos a armar los equipos, y a probar, y no sonaba el piano, y ahora, como en ese tiempo era grupo, solo se tocaba con órgano, guitarra, bajo, batería, tumbas, y el cantante, éramos seis, entonces, el órgano era el que le hacía la melodía, como tocaba, entonces, buscamos un radiotécnico, y a esa altura, eran ya las seis de la tarde, y el baile comenzaba a las ocho, y no hallábamos, a la final encontramos uno, pero hasta que lo desarmó, y tantas cosas, en lo que abre la tapa del, del órgano, salen dos ratones, se habían comido todito, la cablería del órgano, y prácticamente, ya no servía el instrumento, hasta que el maestro dijo, eso va a demorar, hasta hacer la unión, de todos esos cables, y ya el baile ya comenzaba, pues, así que, como nuestro compañero, Adolfo Avarado, le hacía la guitarra, y teníamos bastante, el repertorio de música peruana, así que él se tiró el primer, ese pura guitarra, una hora de solo música, con guitarra, hasta que se, se arregló, el piano, el órgano, y ahí sí ya comenzamos a, a dar todo nuestro repertorio. Y continuaba la fiesta, qué cosas, ¿no? Historias, recuerdos que quedan impregnados, en las memorias, justamente, de las personas, y de todos quienes, han podido experimentar, en este tiempo, la orquesta, Los Reyes. Leonardo, si tienes algo ahí, debes estar muy emocionado también, como lo están todas las personas, que nos están viendo, en esta hora de la noche. Muchas gracias, Ramiro, buenas noches, don Bolívar, un gusto saludarle, a través ahora del internet, que, es una opción para poder, compartir, y también, hacer ese tipo, de diálogos, para, justamente, en esa fecha especial, que estamos, celebrando, 40 años de cantonización. Mi estimado Bolívar, que, ustedes, tienen mucha historia, porque luego, también de los, de los Reyes, usted aún seguía, en la parte artística, pero, esa otra ocasión, la hemos de hablar, algún momento, para que nos cuente, esa parte, pero ahora, estamos hablando, de los Reyes, cuál era la, la canción, más solicitada, en los eventos, yo recuerdo, muy pequeño, que me, me gustaba ir a, a gustar, cuando cantaban, y, los jóvenes, en ese entonces, bailaban, pues, unos niños, solo observando, y, ustedes tenían, un repertorio amplio, en la parte tropical, pero, cuál era esa canción, que más les pedían, en los bailes, por ejemplo, en fin de año, en las fiestas, de, de cantonización, o bueno, en todos, eventos, que siempre, ustedes, estaban ahí, invitados, para hacer bailar, a la gente de Catamayo, y no solo de Catamayo, porque, en esos tiempos, recuerdo yo, que, venía gente de Loja, a disfrutar, de, de los eventos, aquí en Catamayo. Sí, gracias, Leonardo, buenas noches, también para ti. Bueno, nosotros, prácticamente, le hacíamos, a la música, tropical, especialmente, a la de Don Hedardo, y, había muchas canciones, que nos pedían, la revancha, el compasso fino, había una salsa, que siempre nos pedían, comida sin sal, que, también, algunos, también, nos hacen unas bromas, y muchas canciones, que, yo recuerdo, este, pero, de, más de Medardo, una que otra, salsita, por ahí, y merengues, también, pero, más, nos pedían, la revancha, como le digo, compasso fino, ese, la cumbia, sampoesana, eran ritmos, que, le gustaba a la gente. Qué bien, qué bien, Don Bolívar, poder, ir conociendo, esta parte, que, algunos, de los jóvenes, y también, de las personas, adultas, desconocen, del talento, que, en ese entonces, ya existía, y que, ustedes, se daban la manera, de poder cumplir, con los eventos, yo lo escuchaba, con mucha atención, de que, nomás, tenían que hacer, para poder, cumplir, con las diferentes presentaciones, y también, un recuerdo, que una vez, su hermano, me comentaba, de que, una vez, se habían ido, a un mano a mano, que usted ya lo comentaba, también, y que, era, era bastante, delicada, la situación, porque, ustedes no tenían, la misma capacidad, de amplificación, pero, en todo caso, le metieron, todo el ñeque, y, la gente, se fue a bailar, con ustedes, que, que de cierto, es esto, y, como le comentaba, nosotros, gracias a Dios, en ese entonces, ya con los reyes, tuvimos algunos, mano a mano, con los estelares, que era un grupo, prestigioso, de Loja, ahí en el, en Sedman, y también, con una orquesta, que vino del Perú, los Kings del Perú, en el Centro Cultural, en la cual, nosotros, ya teníamos, ya la orquesta formada, y, prácticamente, hicimos la música, que le gustaba a la gente, ellos, ellos interpretaban, su música, nosotros nuestra música, pero, usted sabe, la gente, siempre, apoyaba, y respaldaba, a lo nacional, así que, ese mano a mano, también, fue algo, grande, que después, cuando ya se acabó, estrechamos las, de amistad, con todos los integrantes, de ese grupo, de los Kings del Perú, y de ahí, nos fuimos conociendo, poco a poco, luego, con Armonía 10, también, hicimos relación, cuando, cuando vinieron a tocar, en un baile barrial, y, intercambiamos instrumentos, con ellos, así que, son, son recuerdos, muy gratos, que nos quedó, de la orquesta, Los Reyes. Así es, mi estimado Bolívar, pues, recuerdos, que no se olvidan, bueno, pues, vamos, ya casi, en la parte final, porque el tiempo, se nos ha ido, tan rápido, también, y queremos, pedirle, que nos, que nos diga, en cuanto a, cómo fue, brevemente, no, cómo fue, ya la parte, de la separación, quizá, pues, ya la orquesta, se fue, apagando, qué pasó al final, de todo esto. Bueno, cuando, cuando ya el profesor, Díaz, se enfermó, le dio diabetes, y prácticamente, le hacían daño, a las malas noches, entonces, él, tuvo que dejar el grupo, la orquesta, pero igual, suprimos ese espacio, con, con otro amigo, que, que, era, licenciado, colegio Emiliano, y así fue, que, ese fue el primer paso, el segundo paso, fue que el compañero, eh, nuestro compañero, recordado, que, en paz descanse, el vocalista, sagró Berlión, tuvo que, emigrar a, a Guaquillas, y prácticamente, nos quedamos ya, sin, sin vocalista, entonces, como usted sabe, que, en el grupo, éramos cuatro, accionistas, de mi hermano, Adolfo Alvarado, y al final, Grover, y, y mi persona, entonces, prácticamente, solo yo, con mi hermano, queríamos seguir, con la orquesta, para que no, no se muera el grupo, pero ya los demás, como si fueron ya, envejeciéndose, también, ya les hacía daño, las malas noches, no hubo renovación, y optamos, optamos ya, por, por vender, los instrumentos, y a pesar de que, nosotros insistíamos, de que sigamos con el grupo, y los instrumentos, estaban guardados, donde mi hermano, creo que pasaron, como dos años, ahí, pero ya, ya dejamos de hacer música, bueno, si hubo un tiempo, que nos decidimos a vender, hubo una oferta, de, de un grupo, de Loja, los Celeste, que nos compraban, todos los instrumentos, en ese tiempo, en, en ocho millones, de, de, de Sucres, yo le hablo, más o menos, por el año, 1990, 91, que, que prácticamente, se terminó ya, la orquesta. Solamente, quedan los recuerdos, el haber servido, el haber hecho, realidad, ese sueño, de haber sido, un grupo, muy importante, acá en Catamayo, y en la provincia, Los Reyes, y ahora, en este, día de aniversario, de Catamayo, en nombre, quizá, de esa, prestigiosa, inolvidable orquesta, que le quiere dejar, a Catamayo, cuál sería su mensaje, a lo mejor, una recomendación, en estos 40 años. En primer lugar, felicitar, a las autoridades, a la gente, de Catamayo, por, un aniversario, más, de, de vida política, desearles, toda la, la felicidad, del mundo, a esa gente, próspera, que ha, engrandecido, a nuestro pueblo, y darles, darles, el, darles el, el ánimo, para que sigan trabajando, por nuestro Cantón, Catamayo, que lo sigan, embelleciendo más, y haciéndolo más grande, así que, felicitaciones a, a mi querido Cantón, en estos 40 años, de vida, de vida cantonal, 40 años de, de las bodas de Rubí, que se veron nuestro Cantón, felicitaciones a todos ellos. Así es, don Bolívar Carrión, muchas gracias Leonardo, vamos entonces, con el coro, para despedir, a nuestro invitado, en este momento, el coro, que, empuja, que vibra, en estos 40 años, de vida cantonal, Leonardo, a ver si hacemos ese corito, del que viva Catamayo. Vamos a hacer, don Bolívar, lo invitamos, bueno, él es muy experto en los coros, pero bueno, nosotros vamos a tratar, de hacerlo, lo nuestro, vamos a dar un viva, don Bolívar, y amigos, televidentes, quienes nos están siguiendo, en la transmisión, un viva a Catamayo, por sus 40 años, de vida política, vamos con ese viva, viva Catamayo, que viva, eso, muchas gracias, muchas gracias, a nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro querido amigo, Bolívar Carrión, por habernos acompañado, en este especial, de Catamayo, en sus 40 años, de vida política, bueno, vamos entonces, Leonardo, ya, a seguir, con la parte final, prácticamente, de este especial, y contamos también, con otra persona, importantísima, de nuestro cantón, Catamayo, así que Leonardo, usted, nos avisa, ¿no?, en qué momento, ya, podemos, recibir, a nuestra invitada, especial, en esta parte, de nuestro, programa, memorias de Catamayo, así es, mi estimado Ramiro, hasta, que, esté ya nuestra invitada, vamos a nosotros, a saludar, y a compartir, también, con la gente maravillosa, por acá, la gente que sigue con nosotros, en esta ocasión, estamos esperando, para poder, seguir, dialogando, con la gente de Catamayo, con quienes, día a día, siguen luchando, en desarrollo, y bienestar, de esta hermosa tierra, de Catamayo, así que, acá estamos, compartiendo este especial, y queremos aprovechar, para saludar, también, a la gente, comerciante, a la gente emprendedora, a quienes, día a día, se esfuerzan, por seguir adelante, por sacar a su familia, para sacar a sus hijos, que sean, personas de bien, personas que puedan, aportar a la sociedad, y que bien, en este, en esta ocasión, poderles saludar, y desearles, muchos éxitos, y que, en nuestra bella tierra, de Catamayo, sea, el, el lugar, adecuado, para seguir nosotros, construyendo, el hogar, que siempre soñamos, tener, en nuestra tierra hermosa, el Ecuador, el Ecuador, también, está, lleno de mucha emoción, porque, el, el día lunes, tenemos ya, el nuevo presidente, de la república, y esperamos, que, la nueva autoridad, nuestro representante, a nivel nacional, sepa llevar, adelante, la parte económica, y en todos los, diferentes ámbitos, para el desarrollo, y bienestar, de la comunidad, ecuatoriana, hasta que, nuestra invitada, avance, saludamos también, a Franco Gómez, un saludo cordial, a don Humberto Maya, también por acá, nos hacen llegar, gracias a la gente maravillosa, que comparte, esta bonita transmisión, estamos tratando, de hacer el contacto, con nuestra invitada, que, estamos ya mismo, en breve, Dios quiera, que así sea, esto de la tecnología, a veces como que, nos incomoda, a veces momentos, momentos, pero, aquí estamos, haciendo lo posible, para seguirles acompañando, Catamayo, celebra, sus 40 años, de vida política, en esta ocasión, hoy en la mañana, también, eh, usted se despertó, medio asustado, hoy en la mañana, Sí, eso, eso mismo, eso mismo les iba a comentar, mi estimado Ramiro, o se cayó de la cama, por un poquito, por un poquito, bueno, es que, muy de mañana, en golpe de 5 de la mañana, que yo, a esa hora, ya estoy en pie de lucha, eh, comenzó, ya, esa, esa, alegría, ya, a escucharse, eh, a poder, motivar, también, a todos los catamayenses, a que estamos, de fiesta, estamos de mantel largo, a pesar de la pandemia, pero estamos aquí, para poder, saludar a nuestra tierra, para poder compartir, experiencias, vivencias, de nuestra bella gente, de Catamayo, en este especial, acepta la invitación, ya, listo, vamos a ver si, ya entramos, sí, muchas gracias, eh, compañero Ramiro, eso, muchas gracias, ya estamos, con nuestra invitada, para seguir, eh, en este diálogo, en este especial, vale la redundancia, de la oportunidad, que tenemos, para conversar, ahora sí, mi estimado Ramiro, me da, un minutito, nada más, para poder, organizar acá, hasta mientras, lo dejo a usted, encomendado, sí, ya me parece, que estamos, también, ya con nuestra invitada, nos espera, por favor, un momentito, a nuestra invitada, hasta que organizamos, aquí, un minutito, nada más, Ramiro. Sí, a usted, Leonardo, y estamos, justamente, en la parte, más, eh, fuerte, quizá, por, la hora, ¿no? También, por la hora, en este momento, son ya las 19, con 15 minutos, sin embargo, decía más fuerte, porque, siendo parte, o el haber sido parte, de una empresa, maravillosa, nos, llena de mucha satisfacción, poder referirnos, también, poder conocer, y contar con la presencia, de alguien, que nos va, justamente, a llevar, a esos momentos, maravillosos, a esos inicios, de lo que fue, la radiodifusión, acá en Catamaya, así que, muchos ya, estarán, ya, imaginando, de quién, o a quién iremos a presentar, ya mismo, acá, en nuestro especial, por los 40 años, de cantonización, de Catamaya, así que, gracias por seguirnos, por estar ahí, no se olviden de, compartir, eh, esta transmisión, que queda también, pues, ahí grabada, para que en cualquier momento, ustedes puedan verla, volver a escuchar, estas emocionantes anécdotas, de cada uno de nuestros invitados, que, obviamente, hubiéramos querido tener más, pero el espacio era, el tiempo era muy, muy pequeño, así que, y también por los compromisos, ¿no?, de nuestros, eh, amigos, porque en la lista tuvimos varios, sin embargo, no fue posible, en todo caso, yo creo que, aquí estamos los que debimos, debemos estar, eh, Leonardo, usted, entonces, está ahí, listo, y me avisa, ya estamos, ya está, a nuestro invitado, en este caso, invitada especial, así es, mi estimado Ramiro, ya estamos, ya la tenemos en la pantalla, solo para que, usted la presente, porque usted está tomando agüita, imagínese, usted tiene la posibilidad de tener agüita, bueno, vamos a, entonces, mi estimado Ramiro, a presentar a nuestra invitada, vamos a, a como siempre, a darle el privilegio de presentar, a una mujer, muy trabajadora, porque, lo digo, porque la conozco, he tenido la posibilidad, de poder conversar, de poder trabajar, también, en su, en su empresa, y, por ende, pues, me atrevo a decir, todas aquellas palabras, mi estimado Ramiro. Gracias, entonces, Leonardo, y gracias a nuestros amigos, que nos ven y escuchan, ya tenemos aquí, con nosotros, en este momento, en estas memorias de Catamayo, a nuestra amiga, nuestra vecina, una mujer trabajadora, una mujer que ha luchado, una mujer que, ha conseguido, todo lo que tiene ahora, obviamente, con esfuerzo, con sacrificio, pero, vamos a, adentrarnos, a lo que tiene que ver, este importante medio, de comunicación, acá en Catamayo, como es, Radio Boquerón, 93.7 FM, para que Radio Boquerón, esté en este nivel, que se encuentra, obviamente, tuvo que tener un recorrido, y, brevemente, nos va a acompañar, nos va a contar, esta, reseña, esta historia, Norita Arias, bienvenida, ella, es esposa, de Mardon Torres, a quien, hubiéramos querido, también, tener acá presente, sin embargo, sabemos de la situación, que le impide, estar, en esta ocasión, acá, sin embargo, es muy grato, contar con la presencia, de Doña Norita Arias, bienvenida, buenas noches, Ramiro, y Leonardo, gracias, por permitirnos, estar, en esta entrevista, aquí, nosotros, desde nuestros hogares, nuestra nueva normalidad, que tenemos, por el tema, de la pandemia, y ustedes, ya lo mencionaban, Catamayo, tiene mucha historia, y Radio Boquerón, es parte de esa historia, precisamente, se inició, en la radio difusión, y con, don Alberto Torres, esposo, padre de mi esposo, quien, en el año, 1986, inició, con la radio, aquí, en el cantón, Catamayo, luego de haber sido, el reportero, por más de 25 años, en Radio Sentinela, del Sur, de la ciudad de Loja, pues nació, esta inclinación, y esta pasión, por hacer radio, situación, que se ha mantenido, hasta la fecha, por parte de su hijo, Marlon Torres. Bueno, y entonces, en ese momento, entiendo, de que fue, que a don Norberto, se le pegó, ese deseo, también, de montar su propia radio, porque yo creo, que eso es, eso es lo que nos pasa, a todos los que, amamos la radio, en algún momento, tener una radio, o al menos, algo que, que nos permita estar, emitiendo nuestra voz, estar emitiendo nuestro mensaje, como lo estamos haciendo ahora, entonces, ¿cómo sería, si usted, a lo mejor, tiene ese conocimiento, cómo serían, esos primeros pasos, que él dio, ese sueño, de hacerlo realidad, de, tratar de, de encontrar, la posibilidad, de que le permitan, tener una frecuencia, aquí en Catamayo, y toda esta parte. según me comentaba Marlon, pues, don Norberto, compró primero, un transmisor, que era muy grande, los del AIME, eran muy grandes, más o menos, como una refrigeradora, para que, los quienes, no conocen la radio, pues, se imaginen, en ese tiempo, cómo era, luego, él gestionó, la concesión, de la frecuencia, con, en el gobierno, de León Febres Cordero, ahí, iniciaron, con las gestiones, para tener, radio 11C, Catamayo, en ese tiempo, 11C, porque don Norberto, había nacido, un 11 de noviembre, y la C, de Catamayo, así fueron, los inicios, de la radio, que era en la frecuencia, AM, en esos años, aquí en el cantón, Catamayo. Sí, efectivamente, en esos, en esos tiempos, pues, las FM, eran completamente desconocidas, y, pues, las radios en AM, eran las que sonaban, y había una gran competencia, pues, por las radios de Loja, y, sin embargo, radio 11C, Catamayo, empezó a surgir, empezó a trabajar, ¿qué personal usted recuerda, que inició con, con esta radio, en aquel entonces? De lo que yo recuerdo, estaba, Vicente Cuenca, me parece, habían, locutores de Loja, la mayoría, usted, Ramiro, también es uno de los primarios, colaboradores de la radio en Catamayo, me parece que también estuvo Ramiro Jiménez, usted conoce, más que yo, incluso, de, de todo el personal, que tuvo la oportunidad de elaborar, y que, fueron parte de nuestra familia radial, digo nuestra, porque yo ya llegué, luego de unos añitos, a formar parte, también, de la familia Torres, cuando me casé con Marlo, que fue prácticamente, en 1989, por ahí, 88, en ese año, yo, llegué, a, a la radio, que funcionaba, precisamente, en las instalaciones, de, la parte posterior, del Teatro Lux, que tenía, Don Norberto. Me imagino que, Doña Norita, si no me equivoco, Marlon Torres, conquistó, Doña Norita, justamente, a través de la radio, porque en esos tiempos, era típico, utilizar la radio, para los mensajes, los saludos, y el enamoramiento, era, era como una, una dinamita, justamente, esto, de, de llevar los mensajes, a través de la radio, alguna experiencia. Así es, justamente, Marlon, tenía un programa, que se llamaba, Musicalísimo, y, desde ahí, me enviaba los mensajes, los saludos, entonces, empezó también, esa relación, entre los dos, y luego, pues, terminó en matrimonio, a los pocos meses, de habernos conocido, a los cinco meses, precisamente, de habernos conocido, pues, nos casamos, y una relación, que ha sido muy estable, hasta la fecha, ya tenemos, más de 33 años, de casados, y una experiencia bonita, de verdad, que a través de la radio, nació, como este romance, antes, como usted dice, Ramiro, se utilizaba mucho, la radio, para llegar con esos mensajes, mensajes respetuosos, por cierto, pero a través, de las ondas, de Radio Boquerón, o de Radio 11C, en ese tiempo. Así es, Radio 11C, Catamayo, era la radio, que copaba, prácticamente, Catamayo, el cantón, no había lugar, donde no se escuche, la radio, lo comentábamos, con Leonardo, Leonardo, tú tienes abierto el micrófono, en esos tiempos, también, el tipo en sí, del equipo, que se utilizaban, eran, son memorables, clásicos, los típicos radios, de dos perillitas, los negros, y bueno, los que tenía Leonardo, Leonardo, puedes intervenir, y tienes el micrófono abierto. Bueno, muchas gracias, Ramiro, bueno, ya lo comentaban, bueno, estábamos justamente, conversando, tras micrófonos, con Ramiro, yo le comentaba, que cuando yo, era, pues, joven, trabajaba, en la parte, de la elaboración, de ladrillo y teja, y yo madrugaba, a las cuatro, de la mañana, pues, al lugar de trabajo, ¿no? Y toda la parte, de los tejares, que conocemos, acá en nuestra ciudad, de Catamayo, era la radio, todos tenían, su radio pequeñita, su grabadora, y así se podía, escuchar, las diferentes programaciones, que tenía la radio, y no había un lugar, que no se escuche la radio, porque todos, sintonizaban, radio, en ese entonces, radio, dinamita, 11C, Catamayo, luego dinamita, y pues ya, cuando se cambió, ya a FM, que ya, todos vamos a ir conociendo, en el transcurso, es, es algo impresionante, porque, luego, pues, ya, muchos de los locutores, también ya, fueron, ubicándose en otros lugares, pero, iban llegando nuevos, nuevos locutores, y la radio, seguía, manteniéndose, que, o, como hacían, doña Norita, para poder, seguir adelante, en la, en lo que se refiere, pues, a la programación, de la radio, porque, sabemos que, cada vez, va evolucionando, y tiene que, la gerencia, en este caso, los dueños, irse acoplando. Gracias, a Leonardo, y, y, antes de contestarle, quisiera, referirme a lo que usted decía, que, cuando viajaba, o, cuando iba a su lugar de trabajo, podían, llevar su radio pequeño, y escuchar, esa es la magia de la radio, llegamos, a cualquier sitio, donde sea, muy diferente, que un, una imagen de televisión, puede estar uno en la sala, y observando ahí, el canal de televisión, pero la radio, va, en todo lugar, y en todo momento, acompañándonos, y, y un poquito, para aclarar este tema, de 11C, de Dinamita, y de Boquerón, para que la gente comprenda, cómo, cómo se dio este proceso, bueno, inició con 11C, que era la AM, luego, como decía Ramiro, el, el, entró en el auge, las radios de FM, y las AM, se fueron quedando atrás, una por su costo, porque eran unos transmisores, muy grandes, y gastaba, o consumía mucha energía, entonces, además tenían que conectarse, doña Dorita, ustedes a través de cable, la antena, imagínense, cuántos metros, tenían que, estirar un cable, y muchas veces, se dañaba, eso también yo lo puedo, recordar, por el, el tiempo mismo, que tenía que cortar, y había que hacer, un sinnúmero de, peripecias, para poder, ir a buscar, dónde estaba, cortado, y arreglarlo, no, así es, era por, por cable, como una línea directa, desde los estudios, hasta la antena, entonces, era un recorrido inmenso, y cuando se dañaba, como dice Ramiro, se cortaba, tenía que ir a buscar, así, recorriendo todo el camino, para saber dónde estaba el daño, dónde hubo ese corte del cable, a veces por el viento, o por muchas situaciones, el cable se cortaba, o se arrancaba, entonces, se perdía la señal, luego, entonces, con el, con el aparecimiento, de las FM, la radio, 11C, también, ya quedó atrás, y Marlon, inició, con la FM, primero, con Dinamita Mil, una situación económica, de sus padres, ellos se fueron, entonces, Marlon, empezó, a, a tratar, de continuar, con la radio, en nuestro cantón, no quería dejar morir, ese sueño, de que la radio, Marlon se apasionó, también con la radio, no, él, entró de lleno, él también hacía, programas, me parece, que en esos entonces, y yo creo que eso fue, lo que le fue enamorando, y, y permitió, de alguna manera, lograr, de que la radio, no desapareciera, y, y mantenerla. Así es, eso sucedió, y Marlon continuó, con la radio, y como decía Leonardo, pues, se, se tiene que, superar, muchos retos, dificultades, que se presentan, y es por eso que digo, que cuando, mis suegros tuvieron que irse, por situaciones económicas, Marlon tuvo que endeudarse, o ver la manera, para poder, seguir sacando la radio, y no permitir, que muera, este sueño, que era parte de la familia Torres, y, y con todo el esfuerzo, pues, logró, mantener también, un equipo de FM, que en ese tiempo, él lo denominó, Dinamita 1000, luego, gestionó, la frecuencia, que ya era en FM, y, en ese lapso, pues, ya, cuando era, verídica, o, regulada, por, el, 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 Radio Boquerón, porque primero, como que salió sin el permiso, sin la autorización, en el, transmisor de la FM, y él le llamó, Dinamita 1000, pero ya, este, con toda la documentación en regla, le solicitaron el nombre, y el hermano de Marlon, Patricio, que pasa en Guayaquil, estaba coordinando el tema de las gestiones, y dice que le piden el nombre, y él lo único que se acordó de algo, que es una tradición en nuestro cantón, y que se le llama el río Boquerón, entonces se acordó y dijo, Boquerón, Boquerón FM, desde ahí nació el nombre de Radio Boquerón, desde el año 2000, estamos del aire con Radio Boquerón FM 93.7, y, gracias a la audiencia, a los colaboradores, a las firmas comerciales, y yo creo que también a esa mística de, de servicio, de hacer radio con cariño, con pasión, nos hemos mantenido hasta la fecha, en la frecuencia de 93.7, en la provincia de Loja. Doña Norita, disculpe compañero, por acá me, me acaba de llegar, algunos mensajes, y, y le, y dice, por ejemplo, don Alciba Robles, saludo cordiales a doña Norita, felicitaciones, dice, excelente programa, y que siga adelante, éxitos. otro de los mensajes, por acá dice, hola, dice, buenas noches, gracias por hacernos, conocer la historia, de la primera radio de Catamayo, no la conocía, pero, hoy estoy conociendo, que Radio Boquerón, ha sido la primera, dice por acá, un amigo que también, que nos escribe, vía WhatsApp, bueno, muchas gracias a la gente, que de una u otra manera, sigue conectada, y también sigue compartiendo, mi estimado Ramiro. Pues ahí está, entonces, el reconocimiento, la gente que, también pues no, no sabe, no conoce, yo creo que esta es, parte también de, de la cultura, de nosotros, de los catamayenses, que debemos saber, ¿no?, el origen, en este caso, de esta radio, de esta hermosa radio de Catamayo, que como yo también lo he manifestado, ha sido como una escuelita, para muchos, grandes comunicadores, que están dentro, y también han salido, ¿no?, sin embargo, las, las raíces están acá, en radio, 11C Catamayo, y luego, pues lo que ya comentó, doña Norita, Dinamita, y Boquerón, así que, pues bueno, eso ha sido, y si nos puede recordar, posiblemente, aunque ya nos dijo anteriormente, algunos de los locutores, inclusive de Loja, venían, yo recuerdo, Nelson, no sé, Nelson HC, que vino por la radio, me parece, y al final terminó quedándose acá en Catamayo, cosas, ¿no? Así es, Nelson, pues también fue parte de la radio, Nelson HC, me acuerdo de Vicente, Vicente Cuenca Capa, y algunos locutores de Loja venían diariamente a hacer programas en la radio, y luego, pues también ya tuvieron su espacio, los amigos de Catamayo, como dice Ramiro, que de alguna manera fueron haciendo su experiencia en Radio 11C, luego en Dinamita, y luego en Boquerón. Algunos, algunos amigos de Catamayo, por ejemplo, estaba Gruber Kindle, los hermanos Reyes, Leonardo, Piedra, que está con nosotros, también fue parte de la radio, pero ya como en una segunda etapa, entonces yo estoy muy contenta de que también los diferentes espacios de la radio hayan permitido a la gente descubrir su pasión por el mundo de la comunicación. En tiempos de estos eventos, especialmente de cantonización de Catamayo, la radio era fundamental, estaba siempre ahí para prestar ese importante apoyo contingente, sobre todo en la transmisión, las transmisiones del desfile, y en diferentes eventos, a Marlon le gustaba mucho, desde siempre también lo que tiene que ver con el deporte extremo, el rally y todo eso, entonces la radio estaba ahí para estos eventos. Sí, siempre ha sido un medio de comunicación deportivo, informativo, musical, cultural, recuerdo mucho cuando habían también los partidos de Indor en el antiguo estadio de Catamayo, el que está aquí en el centro de nuestra ciudad, siempre eran retransmitidos aquellos encuentros por fiestas de cantonización o por fechas especiales, se retransmitían desde ahí, en vivo y en directo, a veces con un enlace, con un equipo, luego con teléfono, tantos métodos que se ha ido utilizando y que hoy en día, pues la tecnología es mucho mejor a lo que antes tenían que vivir, en este caso en la radiodifusión. De igual manera, en el tema de los desfiles, cada año los transmitíamos, hoy en día por la pandemia se ha celebrado una festividad diferente, pero gracias al medio, se ha podido también llevar a los oyentes las incidencias de lo que sucedía a diario en cada uno de los acontecimientos de nuestra ciudad de Catamayo, Ramírez. Así es, doña Norita, estamos conversando con doña Norita Arias, esposa de Marlon Torres, que juntos han llevado adelante este sueño, obviamente después de lo que hizo el profesor Norberto Torres, ellos continuaron con este sueño, a no dejarlo caer, y sabemos de que en la actualidad están con nuevos proyectos, la radio no se ha quedado frente a todo lo que está pasando, frente al acecho también de las tecnologías, sin embargo la radio, yo creo que, no sé si coincidimos doña Norita, pero la radio en sí jamás va a desaparecer, nada más se está acoplando a las nuevas tecnologías. Así es, la radio pienso que no va a desaparecer, porque vienen nuevas tecnologías que sí se pueden aplicar en la radio, precisamente Ramiro mencionaba de los nuevos logros, ahora en estos días le ha tocado también a Marlon ir a instalar, fue aprobado recientemente dos repetidoras para Radio Boquerón, se nos renovó la frecuencia también, está en esos trámites, y afortunadamente con esto vamos a cubrir más provincias, más sectores, más ciudades, más cantones, aunque hoy en día pues a través del tema digital, estamos también en el mundo entero, con la señal en vivo, las 24 horas, es lo que es Radio Boquerón, y esto pues lo hace Marlon, justamente hoy día, hoy decía Viche, es uno de los pocos radiodifusores que se ha dedicado también, él personalmente, a ir a las antenas, a revisar sus equipos, estar pendiente del sonido, cuando algo se daña, ha aprendido también a ser un técnico de su propio medio de comunicación, y esto pues nos ha permitido, sobre todo que en momentos cuando no se puede contar con un técnico, él puede solucionar el daño, o la necesidad que exista en los estudios, y también en las plantas transmisoras de la radio. Sin duda, yo creo que eso es cuando hay una pasión, en algo, uno pues también pone esa pasión, esas ganas de aprender, inclusive a la fuerza le toca aprender, pero es por esa pasión que se tiene en este caso, así ha sido para Marlon Torres, nos hemos dado cuenta desde siempre, le ha sido lo que he estado poniéndole ahí, toda la atención, todos los detalles, cuidando todos esos detalles para que la radio siga viva, aunque quizá hubieron momentos difíciles, momentos que a lo mejor pensaron en cerrarla, en venderla quizá, pero algo surge, esa esencia, esas ganas de seguir luchando por no dejar perder ese sueño, y no sé si quiere contarnos alguna anécdota, alguna experiencia quizá dolorosa, o que estuvieron como que en la cuerda floja, como se dice, pero que sin embargo, salir adelante es de valientes, enfrentando los problemas. Así es, así es, precisamente cuando mis suegros tuvieron esa dificultad económica, recuerdo muy clarito que teníamos un espacio, un local arrendado frente al parque central, y ahí el banco vino a querernos rematar los equipos, que eran los que compró ya Marlon, con una deuda que se generó para la compra de estos equipos, entonces vino el banco a quererse llevar estos equipos, pensaban que eran los de mi suegro, pero lamentablemente no eran, y nosotros preocupados porque se nos iban a llevar los equipos que estábamos tratando de resurgir nuevamente al medio de comunicación. Y ahí el pueblo de Catamayo, algunas señoras, señores, amigos, ciudadanos, se unieron, demostraron su solidaridad, su amor en la radio también, y hicieron como una manifestación. No permitieron que los señores se lleven los equipos, aunque se llevaron unos dos, pero bueno, esos no eran tan importantes como los otros que se querían llevar. De manera especial mi agradecimiento a la gente de Catamayo, que en todo momento es gente solidaria, que está pendiente y presta para ayudar a los demás. Y esa fue una experiencia dolorosa, pero a la vez también halagadora para nosotros de sentir el respaldo y el cariño de la gente. La presencia de la audiencia. Doña Norita, quizá conserven algo todavía de lo que fue 11C Catamayo en cuanto a equipos, no sé, alguna, algo, ¿no?, que represente. Quizá ustedes se conserven, a lo mejor han pensado, o tienen un mini museo, no sé, porque son cosas valiosísimas que uno hay que cuidar, cosas que ahora pues ya no se ven. Así es, tenemos todos los discos de 45 y los de Longplay que tenían en Radio 11C, todos están ahí guardaditos, precisamente donde tenemos la radio. De igual manera los tocadiscos, porque antes se necesitaba eso para hacer funcionar los discos. Micrófonos. Había un par de discos, había un par de tocadiscos marca ruso, si no me equivoco, creo que eran los animales con los que empezaron. Sí, y son bien pesados, de un material muy bueno y todavía están ahí. Aquí tenemos algunas cosas que forman parte de verdad de la historia de la radio y que están ahí como una reliquia guardados para poder en algún momento de pronto exponerlos o hacer como un pequeño museo para que la ciudadanía vaya conociendo, porque hay gente que no se imagina cómo es el mundo de la radio. Entonces muchas personas cuando han ido han visto y se han empapado de cómo es esta situación y se van contentos de poder tener una nueva experiencia y conocer cómo es el mundo de la radio. En cuanto a los programas que ha manejado Radio, como Radio Boquerón ya prácticamente, ¿qué programación o qué programas han sido los que han destacado a esta casa radial? Recuerdo yo los programas que se hacían en la mañana, Aires de mi Tierra, a Don Humberto Quispe, y lo recuerdo esto un poco más claro porque se acuerda cuando hicimos una fiesta frente al Parque Central, entonces se organizó todo esto y cada uno de los locutores se iba presentando con su característica del programa cuando iniciaba. Bueno, tenemos mucho por contar, pero programas muy bonitos, los programas de música ecuatoriana, de igual manera cuando se hacía estos programas de música nacional en vivo, muchos artistas vinieron, participaban, era un concurso de música nacional que también lo recuerdo mucho que se hizo, de igual manera en el espacio de noticias, al menos yo tuve la oportunidad de iniciar y de aprender cuando llegué a la familia Torres, porque yo tampoco sabía nada de radio, pero es ahí cuando nació mi pasión por la radio y luego empecé con un espacio que se llama, se llama porque lo tengo ahí en espera, ya mismo regreso nuevamente a la radio, Buena Mañana, una revista familiar con mensajes, con música y sobre todo con espacios que permiten también que la ciudadanía se motive, eso es lo importante y lo fundamental de ese espacio que espero volver a realizarlo ya en un momento no muy lejano. El micrófono de la información yo creo que para mí también fue un espacio muy bonito que me permitió llegar a la comunidad, a conocer sus necesidades, a hacer escuchar la voz de los ciudadanos, y también nos permitió ser como un intermediario entre las autoridades para que solucione las peticiones que habían por parte de la comunidad. Algunos programas importantes que ustedes realizaban de música, música de recuerdo, música de inglés, recuerdo también a Tulio, Tulio Castillo, que era un joven de Catamayo, que sin estudiar inglés sabía muchísimo, sin haberlo estudiado en la universidad, pero por autoconocimiento era un joven muy preparado en el inglés y tenía también un espacio de música en inglés. Y bueno, y así tantos y tantos programas que... Uno de los programas, doña Norita, que la gente no debe olvidar, es justamente ese reto que lo logró hacer nuestro colega... Jacobito. Así es, el récord guinés que se realizó tres, a ver, tres noches y cuatro días, y tenía un apoyo increíble de los ciudadanos de Catamayo y de Loja, que apoyaban a Jacobito y a Leonardo Piedra, que fue uno de los acompañantes que se unió para que Jacobito logre este reto. Fue algo genial, genial, porque era sin parar, esas tres noches y cuatro días de programación ininterrumpida, y igual la gente iba, igual la gente iba, les dejaba algún refresco, comida, bueno, para alentarlos también a continuar este reto. Y ahí una anécdota que no se me olvida también, es que a Leonardo Piedra le visitó a una señorita, llevándole también, bueno, motivación y un halago, y resulta que es la esposa que ahora tiene. Entonces, de ahí también nació ese amor entre los dos. Miren, cuánta historia hay en el tema de la radio difusión, y sobre todo, en nuestro cantón Catamayo. Definitivamente, la radio es una cajita de sorpresas para quienes tuvimos la suerte de pasar por ahí, por, en este caso, Radio 11 C Catamayo, y finalmente en Radio Boquerón. Cuántas experiencias, y cuántos aprendizajes también, sobre todo. Pues nada, Doña Dorita, es muy grato esto, el tiempo es muy corto, y nada más, felicitar a Radio Boquerón, justamente en esta misma fecha, celebran, el aniversario, aunque ya no es, añoramos mucho, esas fiestas que se hacía, ese movimiento que se hacía, esa algarabía con toda la población, y nos contaba de esa fiesta del parque que se hizo en aquel entonces, pero bueno, en todo caso, hoy también está de aniversario la radio, y queremos también unirnos a este momento, ser gratos con todo lo que también hemos podido recibir de esta casa radial. Gracias Ramiro, gracias Leonardo, y gracias a los oyentes, que a través de este medio digital están en sintonía, así es, cada año se trataba de compartir con la ciudadanía, como en gratitud, la fiesta de aniversario del medio de comunicación, cuando fue igual Radio Dinamita, Radio 11C y Radio Boquerón. Ahora, en estos últimos años, por la pandemia, hay que ser consecuentes, y hay que también acoplarse al nuevo ritmo de vida, a la nueva normalidad, entonces, entonces ahora, no se ha hecho este tipo de actividades, al menos en la radio, pero agradecemos a quienes recuerdan el aniversario de la radio, precisamente hoy estamos celebrando 21 años de vida radial, de Boquerón FM, y nuestro agradecimiento a la audiencia, por escucharnos día a día, a los oyentes, que a través de la sintonía de sus comunicaciones, nos alientan a continuar adelante, a las firmas comerciales, que han confiado y siguen confiando en nosotros, y por supuesto, a los colaboradores que han pasado, que están, a este medio de comunicación, nuestro sincero agradecimiento, porque todos, conjuntamente con los propietarios, hacemos un gran equipo, que permite que esta radio, siga adelante, que surja, y que se mantenga sobre todo, en el corazón de la gente. Así es señorita, Leonardo, estamos entonces ya en la parte final, alguna lágrima por ahí, parece que desde el reto, usted quedó medio flaquito, ¿no? Nada, nada, todo, todo casi similar, solo que los años van pasando, pero que van quedando buenos recuerdos, que es lo más importante, bueno, me hace recordar doña Norita, de el récord Guinness, siempre lo recuerdo, y bueno, experiencia, yo creo que una buena experiencia, también con Jacobo, que justamente el día de ayer, logramos por ahí un ratito conversar, que estuvo de paso, y nada, que muy contento, de haber sido parte de la radio, de haber aprendido en la radio, porque las personas debemos reconocer, ahí me dieron la posibilidad, de poder incursionar, en esto de la comunicación, y pues, sigo con esta, idea, de seguir trabajando, en lo que es, en radio comunicación, ahora en la parte digital, pero todo, haciéndolo siempre con cariño, con sacrificio, porque no hay nada fácil, todo hay que, siempre entregar, entregar, al máximo, para que las cosas salgan bien, y, nada más que agradecerle, a doña Norita, a don Marlon, en este aniversario, que están también, celebrando, junto a las fiestas, de cantonización, de nuestra bella tierra, Catamayo, mi estimado Ramiro, no podemos pasar, sin el viva, así es, señor Norita, nada más, algún mensaje final, para, para Catamayo, a una recomendación, que quisiera dejarnos, en este día, tan especial, tan importante, para toda la colectividad, claro, hoy Catamayo, celebra, sus 40 años, de emancipación política, mi saludo, como persona, como quien estamos, también formando parte, de las instituciones, de nuestro cantón Catamayo, a cada uno, de los ciudadanos, que el señor los bendiga, y que desde cada uno, de sus espacios, continúe, construyendo, colaborando, y sobre todo, trabajando, por el progreso, de nuestro querido, valle tropical, como es Catamayo, hace unos días, conversaba con alguien, y decía, no hay como Catamayo, Catamayo es un lugar, precioso, tiene una ubicación, increíble, un clima agradable, todos los días, un sol radiante, hay movimiento económico, cierto es que, ahora estamos en pandemia, y que ha habido, esta recesión económica, que tenemos que reactivarnos, poco a poco, pero gracias, a nuestra ubicación, podremos salir adelante, con todo el cuidado posible, porque la pandemia, continúa, un llamado, a los amigos, oyentes, de este medio digital, para que se sigan cuidando, la pandemia, aún no termina, creo que falta, un poco más, hasta que todos, estemos vacunados, de alguna manera, contrarrestar, esta bacteria, del COVID-19, que ha causado, mucho dolor, angustia, muerte, pérdidas económicas, depresión, en cada una, de las personas, pero lo importante, es que si estamos, con esa motivación, si Dios, alienta nuestra vida, todo se puede superar, y juntos, tenemos que salir, de este momento difícil, que estamos pasando, en el mundo entero, no solamente en Catamayo, así que ánimo, queridos amigos de Catamayo, felicidades, en este aniversario, de cantonización, y pues, que lo celebren en casa, conversando, recordando la historia, como lo están haciendo ustedes, a través de este medio, y por favor, no excederse, que a veces, cuando hay el consumo de licor, de bebidas alcohólicas, es ahí, creo yo, cuando el virus va pasando, porque luego se olvida, de la mascarilla, y de los cuidados, gracias, Ramiro, Leonardo, por haberme permitido, compartir con ustedes, este espacio, me alegra mucho, un saludo, a todos los oyentes, de este medio digital, y, estamos siempre, listos y dispuestos, para compartir, con ustedes, y con nuestros amigos, de Catamayo, estas experiencias, que ya son parte, de la historia, de nuestro querido, cantón Catamayo, muchas gracias. Y un saludo cordial, para Marlon Torres, para su familia, una digna familia, muy querida, muy recordada, y pues, desearles también lo mejor, en este aniversario, de Radio Boquerón, conocida con mucho cariño, como BQ Radio, verdad. Muchas gracias, Ramiro, así es, gracias a Dios, por permitirnos, de estar todavía, con vida y con salud, sobre todo Marlon, que es el que está, al frente ahora, de la radio, nosotros estamos, ayudando en algo, también, y muy pronto, estaremos de regreso, en este medio, de comunicación, donde hemos aprendido, a amar, a la comunicación, en estos días, pues, ya habrá cambio, de autoridades, auguramos muchos éxitos, a la nueva persona, que estará, al frente, a la ejecutura política, el ingeniero Rubén, y Maicela Carrión, me aprovecho, de este espacio, para felicitarle, y desearle a él, toda la prosperidad, y agradecer, al pueblo de Catamayo, también, por haberme permitido, servirles de este espacio, desde la ejecutura política, y de manera especial, a la señora gobernadora, por haber confiado en mí, y en este año y medio, haber realizado, una nueva experiencia, en el Cantón Catamayo, muchas gracias, queridos amigos, y que viva Catamayo, y que viva, que viva, que viva, bueno, muchas gracias, doña Norita, podemos seguir, una hora más, conversando, así es, bien, mi estimado Ramiro, muchas gracias, compañeros, que pasen bien, de igual manera, muchas gracias, muy bien, ahí está, doña Norita Arias, acompañándonos, en este, bonito recordatorio, de historias, de vivencias, de Catamayo, Ramiro. Sí, muy interesante, muy, muy bonito, nostálgico también, el relato, las experiencias, es como que, volver a menear la olla, ¿no? Y empiezas a sentir, nuevamente a vivir, lo que en aquel tiempo, viviste, como oyente, y por supuesto, mucho más como, parte de este medio, de comunicación. Bueno, Leonardo, entonces, yo creo que, ¿qué más tenemos? Nada más que, agradecerles a todos, a todos nuestros invitados, a todos quienes nos han venido, siguiendo durante este espacio, e invitarles, como siempre, para que sigan compartiendo, siempre tenemos el espacio, de lunes a viernes, denominado escenario, donde también compartimos, experiencias, vivencias, de la gente hermosa, de Catamayo, de la provincia, así que, nada más que, decir un viva Catamayo, mi estimado Ramiro, ya en el cierre de este espacio. Así es, Leonardo, que viva Catamayo, y nada más, pues muchas gracias, que Dios bendiga siempre, a este cantón, a este, floreciente cantón Catamayo, que se sigan cumpliendo, sus anhelos, a pesar de las dificultades, que se presentan, unidos, siempre seremos más, y saldremos adelante, estaremos en otro momento, Dios nos regale, un nuevo año, para poder, hacer estas cosas, y quizá, mucho mejor todavía, en servicio, en pro, del progreso, de Catamayo, gracias Leonardo, gracias a doña Norita, que sigue todavía, con nosotros, un abrazo, feliz noche con todos, chau, chau, chau.